hola chicos nada pues aquí ahora en este vídeo os dejo un challenge que recordad como os he dicho en el documento de la tarea si queréis podéis practicar este o si te sientes creativo puedes grabar el tuyo propio o la tercera opción es que hagas las dos cosas practiques este y que luego tú crees el tuyo propio así que ahí os lo dejo dentro vídeo bueno pues nada ya me habéis visto a mí ahora me toca a mí veros a vosotros así que no os olvidéis de mandarme por email todos vuestros vídeos deseando esto y un beso enorme para todos adiós